Pues yo me inicié como buzo deportivo, y ya después al mantenimiento de los cascos, y a dragados, salvatajes, y ya después me metí aquí a la acuacultura, pero yo como buzo, nada más. Jalaba un tiempo, me iba a hacer barcos o me iba a otra chamba y regresaba. Yo si no buceaba, si no tenía mi guay mojado, no ganaba, yo tengo que tener mi traje húmedo para poder estar ganando. Yo vivo al diario, y ahorita con vatos que son más rápidos en el agua, con más reflejos, ahí es donde me satisface trabajar con esa raza porque yo estoy aprendiendo otras cosas. El mar se trata un poquito duro para aprender a jalar, pero es dócil y honesto. Sí me gusta mucho la honestidad, la sinceridad, y tratar bien a la gente.